Creo que se me ve, creo que se me va a escuchar. Buenas tardes de nuevo desde San Sebastián de La Gomera. Bienvenidos a este ciclo de charla que he hecho para amortiguar el aburrimiento y mitigar el tedioso tiempo que pasamos las casas, porque para mí es también un ejercicio de superarme cada charla. Hoy voy a ir hacia uno de mis temas que me gustan. Me gusta bastante la crónica negra de cuando escuchaba aquellos programas de Radio Voz en el que aparecía un buen amigo llamado Paco Pérez Avellán. Con él en Madrid, bueno, pues paseaba, tuve ocasión de conocerlo estrechamente y pues digamos, pues con él hablé del humano y lo divino de todo el tema que de este tema de digamos de la crónica negra. Mi primero, como siempre les comento, no voy a hablarles de tops, no voy a hablarles de esto, no es ningún tipo de, digamos, de ranking ni nada de eso, sino son temas que he ido a veces leyendo y también a veces escutando en diferentes charlas o en diferentes excursiones y que he hecho, pues, bueno, por cerca de las zonas donde han sucedido estos crímenes y a veces, pues, bueno, pues entre historia y historia he aderezado, pues, mi relato con una historia esta truculenta. La realidad es que cuando muchas veces mucha gente me pide y me dice, oye, cuando hago una ruta nocturna, que les meta miedo, que hable de fantasmas, que le hable de, vamos a morir alguna leyenda del diablo, etcétera, realmente creo que la, creo que lo que realmente da miedo es lo que es, digamos, lo que es capaz el ser humano de hacerle a un semejante. Y eso es lo que vamos a ver en este tipo de expedientes. Como le digo, no es ningún tipo de ranking, no es ningún top, pero los he traído aquí porque me han llamado a la atención. Algunos son muy, muy conocidos y otros no tanto. Y espero que, como siempre, ustedes busquen información, digamos, vayan a la hemeroteca y sigan leyendo sobre estos casos que les voy a traer aquí. Nos vamos hacia Gran Canaria, hacia, en este caso, hacia el municipio de San Mateo, a un barrio llamado La Hiedra. La prensa de la época, en 1906, llamó a este caso el doble crimen de La Hiedra. Digamos que este crimen tiene como dos partes, ¿vale? Y, digamos, con un desenlace bastante extraño. Tiene que ver con, digamos, la asesina, sería Encarnación, Rodríguez Denis, y la víctima, en este caso, Antonio Marrero Denis, que aunque sea apellida, igual, no eran familias cercanas, sino familia lejana, pero digamos que el susodillo, Antonio, Antonio Marrero, era primo hermano del marido de Encarnación, Rodríguez. En el día de auto, Encarnación, cuenta que estaba, pues, bueno, estaba ya recogido, fue por la mañana muy temprano a recoger hierba para los animales. El marido de esta se había ido a Cuba, como muchos tantos canarios, a buscarse la vida para allá, para enviar dinero, para mantener a su familia. Encarnación era una mujer en aquel momento, bueno, joven, no llegaba a los 30 años, pero tenía ya seis hijos, y había que alimentar a esta, digamos, a esta prole. Pues bueno, pues ella se había levantado por la mañana temprano, y según cuenta el relato, Antonio Marrero, sobre la media mañana, se acerca a donde ella estaba, que era una serie de corrales, e intenta forzarla. Ella se revuelve, se defiende, y acaba acuchillando a Antonio Marrero. Gracias a, digamos, a un pariente que era sacerdote, cerca de donde ella estaba, bueno, pues, digamos, su historia sale en la prensa de la época, en la prensa de las palmas de Gran Canaria, y poco más o menos que la tildan de heroína. Eran épocas muy malas, épocas de hambre y de miseria, y el pueblo ya no necesitaba héroes, y en este caso, heroína. Así que, Encarnación se encumbra, digamos, y aparece, queda suelta del asesinato, simplemente es una defensa, bueno, en aquella época, pues bueno, pues se había defendido de un ataque de un hombre, y no se dejó, digamos, violar, ni vejar, y acabó con la vida de Antonio Marrero. El problema, que como le dije, es la segunda, tiene una segunda parte. Los vecinos no están de acuerdo con esta decisión, piensan que en Encarnación y Antonio tenían una relación, digamos, carnal, digamos, días antes del asesinato, Encarnación y la mujer de Antonio Marrero ya han tenido una discusión y una ventita, para aquellos que sean fuera de Canarias, una venta es una especie de tienda ultramarino donde se vendía absolutamente de todo, desde jamón, un tornillo, un vaso de vino, era un bar, tienda, todo junto. Bueno, pues habían tenido un altercado, y los vecinos sospechaban que tenía que ver, pues, con, digamos, el excesivo acercamiento de Antonio hacia Encarnación. Por lo tanto, los vecinos habían ido al cuartel de la Guardia Civil de San Mateo para protestar, y diciendo que Encarnación escondía algo. Bueno, el sargento fue tanto la insistencia de los vecinos, estamos hablando que esta mujer está considerada como una heroína, pero el sargento decide investigar para, digamos, que los vecinos no le estuvieran dando tanto a la tabarra. Y la Guardia Civil descubre, en un lugar donde los vecinos decían que paraba mucho Encarnación, el resto de varios fetos de niños no natos. Por lo visto, Encarnación Rodríguez, digamos, en cierta medida, no se sabe si ejerció la prostitución o lo que fuera, o, digamos, mantenía relaciones con muchos hombres de la localidad. Aquello era un secreto, pues, muy, muy soterrado, que algo se oía. Y se cree que también Encarnación podía haber estado detrás de la desaparición de un vendedor ambulante que estuvo por la zona. Al final, Encarnación se le juzgó por infanticidio, pero, digamos, que hasta no ha sido, bueno, pues, hasta los años 60, 70 todavía, la familia de Antonio Marrero exigía justicia porque decían que Encarnación había matado a Antonio fríamente, cuando ya Antonio seguramente había ido a hablar con Encarnación para cortar la relación y dejarse de ver. El marido, según cuenta las crónicas, no quiso absolutamente saber nada y se quedó en Cuba y no volvió para acá. Cualquiera hubiera vuelido con el panorama, con el hervidero que estaba en ese momento en este barrio de San Marrero. Por lo tanto, Encarnación, por eso se cuenta el doble crimen, el asesinato de Antonio Marrero y todo el, digamos, el asesinato de los niños, de, digamos, niños que fueron, pues, que fueron, pues, muertos antes de nacer. Así que este es el caso de Encarnación Rodríguez de Gris. Nos vamos ahora hacia el puerto de la cruz y nos vamos a ir todavía un poquito antes en el siglo XIX porque esta historia tuvo, digamos, tuvo connotaciones que sobrepasaron, pues, lo que sería el simple hecho del crimen. Tuvo una trascendencia en la historia de El empleo de Tenerife. Digamos, un pequeño aleteo de la mariposa que lo cambió todo. Y nos vamos a ir ahí porque les voy a contar esta historia. El crimen del inglés. Autores. Pedro Alma López y Manuel Brito Rodríguez. La víctima, James William Crichton Morris Wilson. Año 1878, Puerto de la Cruz. Este señor, James William Crichton, para la gente que es de Gran Canaria, pues, de Soledad de las Palmas le va a sonar mucho el apellido Miller. Este chico era el sobrino de este señor Miller, que era, pues, digamos, una especie de consignatario, de representante de empresas fruteras que se dedicaban a la exportación de los plátanos, tomate y restos de frutas que se producían en Canarias hacia el Reino Unido. Canarias en aquel momento era, digamos, entre comillas, pero era una especie de colonia económica británica. Y de hecho, bueno, sabemos que había una parte del puerto de Londres que se llamaba, que tiene el nombre de Canarias, ¿no? El canario del puerto de Canarias, prácticamente, porque ahí se descargaba toda la materia que aquí se producía. Ya, si quieren, podemos hablar sobre la herencia británica que hay en Canarias, que hay muchas palabras, costumbres y hasta alimentos. Pero, les voy a comentar, James, digamos, este James Morris, era un chico joven, bastante bien parecido, que su tío decide que se encargue de la oficina que tienen en el puerto de la Cruz. En esos siglos, en el siglo, como saben, en el siglo XIX, bueno, finales del XVIII y XIX, toda la actividad económica de Tegerife, bueno, hasta bien entrado al siglo XX, se encontraba en el norte. El Valle de la Orotava era un hervidero, pues, económico, digamos, en el Valle de la Orotava se mantenían las familias criollas, las familias, digamos, de la burguesía canaria, y en el, digamos, en el puerto de la Cruz se establecieron los extranjeros, y en este caso, los ingleses. De esa época, por ejemplo, viene la palabra wakinche, ¿no? Que viene de I want to watch your wine, yo quiero ver tu vino, más o menos, y era el que los británicos solían ir por, digamos, por todo el norte, buscando, pues, los mejores caldos para poder exportar al Reino Unido. Bueno, en este caso, este señor, James Morris, estaba llegada al puerto de la Cruz para hacerse cargo de esta oficina, donde no solo, digamos, se exportaba, sino también servía de banco, sobre todo de préstamo, ¿vale? Para, eran préstamistas. Y James Morris, digamos, tenía la sana costumbre, como podemos decirle así, de pasearse por la Plaza del Charco. Quien no conozca la Plaza del Charco es una plaza rectangular, que es el centro neurálgico del puerto de la Cruz, desde su época hasta ahora. En aquella época se encontraba alrededor de, pues, bueno, cascas, de alguna serie de tabernas, tiendas, oficinas, etcétera. Y, pues, bueno, pues, ahí tiene casi, pues, tiene una variedad, digamos, de restauración enorme. Para aquellos que conozcan el puerto de la Cruz, para que no se los recomiendo, paseo alrededor de la Plaza del Charco, pues, digamos, una visita obligada en Tenerife. Bueno, pues, este señor se paseaba dando vueltas a un cordón de oro que tenía con una llave de oro. Digamos, este era un don Juan, tenía a todas las chicas, pues, en edad cazadera detrás, suspirando por él, porque era un hombre de pudientes y, sobre todo, bien vestido, bien parecido y, sobre todo, con aquella llave menor. Tanto que este señor, el primero, Manuel Brito, se queda mirando y era padre, era cantero, trabajaba la piedra y, digamos, el padre, digamos que era padre de cuatro hijos, no llegaba a fin de mes, como se diría ahora, la estaba pasando canuta y veía la ostentación de este inglés. Así que empieza a urdir un plan y para ello se llama a otro, a uno que había trabajado con él, al bañil, a Pedro Armas López, para ejecutar el plan. El plan era, se hacen pasar por, digamos, por una mujer, llegan a convencer a una chica que conocían, a una mujer, algunos dicen que era prostituta, otra que, bueno, que trabajaba en una taberna para que le escribiera cartas de amor. Le decía que no podía mostrarse, que era una mujer casada, que suspiraba por él, bueno, le contó una serie milonga de las cartas. Y el correo era el propio Manuel Brito. Manuel Brito llega, digamos, a concertar una cita con Jim Morrison y esa supuesta amada y, vale, y quedan aquí. Este es el castillo de San Felipe, vale, justo estaríamos, vale, por aquí estaría ahora la playa jardín, la avenida, un poquito más por aquí estaría la comisaría, etcétera. Bueno, pues no se reconoce mucho ahora el litoral, pero para que saquen ustedes una idea. Bueno, pues quedan aquí a la atardecer, a la anochecer, para que este hombre se pudiera ver con una mujer casada en la época. James Morris no sospecha nada, él se creía debido a la juventud, debido a todo, que bueno, que todo iba a ser caua y hasta ahí va Manuel Brito con él. ¿Qué pasa? Que era Pedro, a la hora de Pedro, el su compinche, el que estaba esperando lo vestido de mujer. Cuando este hombre se percata, un golpe en la cabeza, queda, me deja seco en el sitio, lo estrangulan para, todavía, para certificar que iba, que todavía, que iba a, a, que no iba a levantarse del sitio y le roban la llave. El problema es que al robar la llave, ellos lo que pensaban era ir a robar la caja de caudales. Así que empiezan a urdir un plan, porque ya tenían el plan. El plan era enterrarlo en, en el cementerio. Habían elegido la tumba de una, de la marquesa Villanueva que había muerto en el año 1853 y pensaban levantarla, la lápida, meter el cuerpo dentro, esperar, digamos, esperar a que se hiciera todavía más de noche para ir a robar a la, digamos, vamos a la oficina, todo el dinero. Y aquí empiezan a sucederse todos los problemas para estos dos vellazgos. Esta es la tumba, ¿vale?, que se encuentra en el, en el cementerio del puerto de la cruz. Sé que lo que les voy a comentar es tétrico, pero creo que es la segunda vez que se lo recomiendo. Pasen ahí, hay, los cementerios antiguos suelen tener esconder historia. Y esto, y este, esta puede ser una. Yo he pasado por ahí y he visto la lápida, ¿vale?, de la marquesa Villanueva. Ven, si ven aquí, está rota. Con las prisas, metieron palanca y reventaron la lápida. Al reventar la lápida, bueno, pues hicieron estruendo, aquellos empiezan a, digamos, a apoderarse de ellos, el pánico, y tiran el cuerpo hacia adentro. Salen, esperan todavía a que salga más de madrugada para ir al, digamos, a la, a la, a la oficina. ¿Qué pasa? ¿Qué problema? Si Jim Morris tenía, tenía la llave de la caja a caudal, pero no tenía la llave para acceder dentro de la, de la oficina. No tenía la llave del portón ni las llaves para entrar. O sorpresa, empiezan a mirar, a buscar alguna alternativa, pero aquello se les ve difícil. Así que roban lo poco que habían robado al cadáver e intentan disimular y que la vida pasara. El poco, al par de días, bueno, pues todo el mundo empieza a buscar. Este hombre, que era una persona que todo el mundo conocía, que, como les digo, todas las tardes se pasaba dando vueltas a la plaza del Yarko a ver qué pescaba, pues empezó a decir que donde estaba limpia y que el inglés había desaparecido. Así que un par de días más tarde, en un entierro, una niña es la que se percata que en esta tumba había un mogollón de moscas. Así que empiezan, digamos, la gente a preguntar, bueno, si esta señora hace años que murió, ¿cómo estas moscas? Entonces empiezan a acercarse y empiezan a oler a carne putrefacta. El alcalde que está allí pide al sepulturero que levante la tapia. Bueno, se armó un gran escándalo, el tema de cómo se podía, cómo iban ellos a profanar una tumba. Bueno, pues entre ditis y meretes, el alcalde impone su ley y levantan la tapa o sorpresa se encuentran ahí, la tumba, se encuentran en el cadáver de este hombre. Las pesquisas para, digamos, para llegar a ellos, pues no se hizo esperar, la policía de aquel entonces empieza a, digamos, a presionar a sus chivatos y confidentes y fuentes y empiezan a, digamos, a estrechar el cerco sobre estos dos individuos. Tanto que se llevan a cada uno por separado, me imagino que las técnicas de interrogatorio de la época, pues creo que se saltarían algún que otro artículo de los derechos humanos y cantaron los dos como piano, cantaron por de lo lindo. Bueno, contaron, digamos, contaron lo que había pasado, los ingresan a la cárcel a Brotava, el cónsul británico se queja, piensan que puede haber un riesgo de fuga porque eran unos calabozos, se lo llevan a la cárcel provincial de Santa Cruz de Tenerife y ahí esperan condenas. La condena era, condena de muerte, es la última ejecución pública que hay en Tenerife y se realiza muy cerca de donde estaba ahí, en el patio de armas del castillo que vimos antes, el castillo de San Felipe, y ahí se le ejecuta por Garrote B. Como les comenté, esto tendría otra trascendencia y es que la trascendencia que tuvo es que los británicos que vivían en el puerto de la cruz, por temor o por miedo o porque se empezaron a sentir, digamos, indefenso, decidieron trasladarse hacia Santa Cruz de Tenerife, trasladando todo el peso económico que se encontraba en el de la orotaba a Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, que ya por aquella época era la capital, digamos, ya era la capital administrativa y militar de la isla, pero ya empezó a ser la capital comercial de Tenerife y, pues bueno, pues actividades que siguen hasta hoy en día, simplemente va a estar por bajar por la calle Castillo o por alguna de las calles transversales para ver que todavía sigue siendo una isla con mucha, digamos, con mucha presencia comercial. Bueno, pues este fue el asesinato de Morris, pues digamos que fue un asesinato que dejó perplejo a toda la sociedad de Tenerife y Canaria en aquella época. La tumba se encuentra muy cerca a este cementerio, donde está la tumba de la Marqués a la Villanueva, se encuentra el, digamos, se encuentra el cementerio inglés y allí pueden ustedes, justo en la segunda calle, al final, ¿vale? Pues a la izquierda, al final está la tumba de este hombre llamado Morris y, pues que generó toda esta historia de asesinatos y de, bueno, de cambio de sedes comerciales hacia Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos ahora a una, también, a uno de los grandes crímenes que conmocionó por completo la sociedad canaria. A veces, y cuando se habla del caso de Jeremy o el caso de Sara Morales, Morales, se habla, se vuelve, digamos, a veces se recurre a este caso, al asesinato de la niña de Cataisa, de Cataisa Rosales, el asesino de la feria. El asesinato fue un asesinato, digamos, que conmocionó a la sociedad canaria en general, ocupó medios de todas las portadas de los periódicos por cómo había sucedido este asesinato. En el año 1988, en el barrio se le llama el asesino de la feria porque el barrio en el que vivían era la feria del Atlántico, un barrio que está, pues, en la parte alta de las palmas de Gran Canaria, uno de los barrios que se empezaron a construir en los años 50 y 60 para, digamos, para la expansión de la ciudad. Bueno, pues, allí vivían el tanto Cataisa Rosales como este nombre que entró de lleno en la historia de la crónica negra de España, José Agustín Hernández René. Un verdadero... iba a decir una palabrota, pero añádanlo a ustedes. Digamos que la madre de Cataisa, una mañana, manda a la niña a comprar la carnicería y la niña no viene. Han pasado casi una hora y la niña no aparece en la casa. La madre manda a la hermana mayor a la carnicería y en la carnicería, digamos, le dicen bueno, tu hermana estuvo aquí pero hace un ratito que salió y no la hemos visto. Empiezan a preguntar, cuentan los padres, empiezan a preguntar si la han visto y una vecina que vivía justo enfrente del portón donde había estado del portal comenta a la policía y comenta a los padres que había visto a la niña entrar al portón. Por lo tanto, los investigadores empiezan a estrellar el cerco. El cerco que era alguien muy cercano a la niña. Pasan los días y empiezan a descartar sospelloso y dentro de la baraja está José Agustín Hernández René que ante la presión de la policía se derrumba y confiesa el asesinato. El asesinato, por lo visto, sufre esa famosa pulsión que hablan los psico-killers, que hablan los asesinos en serie, de esa necesidad de matar o sobre todo de humillar a una víctima, lo que fuera, violación, todo lo que se les pueda ocurrir. Y por lo visto, él vio cómo entró la niña, la cogió con fuerza, le tapó la boca, se la llevó a la casa, a la niña, a la viola y la mata por estrangulamiento. En un momento dado, se sabe que José Jesús Agustín Hernández René no había pensado bien el asesinato porque va improvisando sobre la marcha y el gran problema que tiene es cómo deshacerse del cuerpo. Y es aquí cuando él empieza a apadurar ciertas ideas que acaba confesando el asesinato. José Agustín Hernández René, por lo visto, se encontró a la policía el cuerpo de la niña en la lavadora y, digamos, por ello fue sentenciado a 25 años de cárcel. Cuando solo llevaba 10 años, se le da un permiso penitenciario en Madrid y este hombre vuelve a reincidir y vuelve también a violar a otra niña. En este caso, no llega a consumar el asesinato porque la niña empezó a gritar y alerta a la gente que pasaba por allí y tiene que huir. Pero por las descripciones que dan y simplemente dan con este señor que, por llamar de alguna manera, que es este señor que tienen ustedes aquí. José Agustín Hernández René, un verdadero depredador sexual y todavía, digamos, hubo varios informes y se trabajó para que sujetos como él no pudieran salir a la calle. A veces parece que la justicia va a otro ritmo y a veces dejan escapar a este tipo de sociópatas y este hombre hizo daño, mató a una niña y violó a otra niña y destrozando varias familias. Sigue en la cárcel, si alguno se lo estaba preguntando. La siguiente, el siguiente, pues yo creo que es conocido por todo el mundo. Damanzo Rodríguez el Brujo. Damanzo Rodríguez Martín. Muy conocido en Canarias por los sucesos que protagonizó y también, pues, otro que entró también dentro de los grandes archivos de las crónicas negras, pues, de todos los periódicos y de todos los investigadores de este país. Damanzo Rodríguez el Brujo Alavia. En el año 1981 había sido detenido por matar a Valdomero Rodríguez Suárez que estaba junto con su novia en la zona de las Mercedes, en la zona de las Mercedes, pues, estaba, digamos, la pareja estaba, era de noche, estaban allí en un lugar aislado y Damanzo, pues, Rodríguez los había seguido y, digamos, les dio casa, les dio casa en aquel descampado. Mata al novio y viola a la chica que huye. Digamos, se pudo zafar de este hombre, que era un hombre fuerte y curpulento, pues, bueno, se pudo zafar de él y huyó hasta que encontró unos vecinos donde pidió auxilio. Por esto le cayeron 40 años de cárcel, pero también de manera inoportuna, al pasar los años, se decide que Damanzo tiene que salir a la calle goza de un permiso penitenciario. Y aquí, en el año 1991, a los 10 años. Y aquí es donde comienza la correría de Damanzo por los montes de Tenerife. Damanzo Rodríguez va a Santa Cruz, donde intenta contactar con una antigua, digamos, amante de él, alguien conocido, que era una chica que era prostituta, estaba en una casa de cita, y le pide dinero. Su intención era meterse en demolizón en un barco y huir lo más lejos posible. Él no pensaba volver a cárcel. La chica, pues, en aquel momento no atiende a sus razones, le da una parisa, le roba a las chicas que están ahí y huye. Y él, sin saber lo que quería hacer, no quería volver a la cárcel, se va hacia el monte de las Mercedes, que era donde él había crecido y nacido, y era donde él se sentía, pues, digamos, como en casa. Él se conocía el monte como la palma de su mano. ¿Cómo nos podremos conocer cualquiera de nosotros nuestra casa? En ese, digamos, en esa huida se tropieza con Karl Flick y Martha Cooper, dos turistas alemanes que estaban haciendo, digamos, que iban a empezar a hacer una caminata por el monte de las Mercedes. Otro sitio que les recomiendo pasear por allí, Busquen Terciario, La Bonicielba, tiene su encanto y, digamos, se tropieza con ellos dos. Estos dos se ve sorprendido. Mata a Karl Flick, el primero, el cual sorprende con un golpe y, digamos, lo dejan en sitio y a la mujer la mata, la viola y la mata a través de la estranculación. La estrancula con una de las medias que tenía esta mujer. Alguien se encuentra en los cadáveres y se, digamos, se decreta la alarma porque Damaso Rodríguez, el brujo, lo llamaban así porque aparecía y desaparecía en el monte como por arte de magia. No aparece y empiezan los investigadores atar cabo. El suceso de Santa Cruz, este suceso ahora, todo apuntaba a Damaso Rodríguez, el brujo que estaba huido de la cárcel y empieza una verdadera cacería humana por los montes de Tenerife. La orden era encontrarlo vivo o muerto. La guardia civil se despliega, vienen equipos especiales desde la península para localizarlo durante días. No logran en ningún momento dar con él una persona que conocía el monte, las cuevas, los recovecos y era muy, muy difícil poder encontrarlo. Gente que decía que lo veían, que desaparecía, etcétera. Y, digamos, no, Damaso Rodríguez no, no aparecía, no lo encontraba. para más Inri era época de carnavales y empezó a haber una psicosis pensando que Damaso iba a bajar disfrazado a los carnavales e iba a matar a gente. Imagínense si en esa época, imagínense que en esa época hubiera habido redes sociales como hay ahora. Eso hubiera, pues bueno, se hubiera incendiado completamente Facebook, Twitter, Whatsapps, lo que fuera con la cara de este hombre de, digamos, el rostro de Damaso Rodríguez que todo el mundo lo vería y, bueno, pues el pánico generalizado. A Damaso se le llega a la Guardia Civil y llega a rinconarlo en la Casa Fuset, llamada también la Casa de Franco, muy mal llamada Casa de Franco. Franco nunca se acostuvo en la Casa Fuset, una casa que, bueno, que tiene también todo tipo de sucesos paranormales, una casa que visitan todo tipo de sectas para hacer todo tipo de rituales, pero no tiene nada que ver con Franco, simplemente la relación era que Fuset era un empresario el cual hizo amigas con Franco y cuando Franco fue a hacerse cargo del ejército de África, pues dejó a su mujer y a su hija al cuidado de este empresario pues para que no les pasara nada. Recuerden que Franco tuvo dos, por lo menos dos intentos de asesinato, uno días antes en la Casa de Weyler y por eso quiso protegerla y por eso es la relación pero no tiene una relación, la Casa se construye en los años 40 y cuando ya Franco pues era jefe del Estado. Pero como les digo, Damaso lo que pasó ahí sigue siendo un enigma, hay quien dice que en las fuentes oficiales fue como un accidente que se le disparó a la escopeta y le pegó un tiro en la cara a bocajarro. Otras hipótesis cuentan que a Damaso se la quitaron de medio o que Damaso viendose acorralado se pegó un tiro y se quitó la vida para no volver a la casa. Fuera como fuese aquello pues Damaso pasó a la historia todavía cuando uno pasea por el monte de las Mercedes pues simplemente nombrar este nombre eriza los cabellos de los más hasta de los más de los más valientes. Ahí lo tienen. Seguramente escucharon leyeron y han visto cosas sobre él. Les dejo aquí un momentito el retrato ¿vale? Este es el retrato del ingreso en la cárcel cuando en el año 1951 cuando mató a Valdomero y a su novia y esto que me lo preguntaron una vez fue coloreado por la policía para que para tener una comparativa con la barba. En aquella época no existía el Photoshop y había que hacerlo todo de manera más manual. Aquí lo tienen Damaso Rodríguez Martín el brujo simplemente pues uno de los asesinos uno de los asesinos en serie más brutales que ha tenido la historia de Canarias y la historia de España. Y nos vamos con un asesinato que fue considerado el asesinato del siglo en Canarias. Un asesinato que dejó perplejo a la policía franquista que ya era decir gente que estaba digamos curtida pues aquel asesinato pues los dejó prácticamente los dejó perplejo tanto que hubo que hacer digamos una brigada que se empezó a dedicar a este tipo de crímenes extraños ritualísticos etcétera lo que ustedes quieren llamarlo no solo en Canarias sino en el resto de España. Nos vamos hacia Santa Cruz permita que no les diga la calle en el número no creo que a nadie le apetezca aparecer está en el está en el Google pueden ustedes buscarlo y pueden ustedes ver la calle una calle muy muy céntrica de Santa Cruz de Tenerife este señor llamado Harald Alexander el padre patriarca de la familia estaba en un grupo de místicos en una secta digamos gnóstica cristiana en Alemania disculpen que no que no me salga ahora el nombre pero eran bastante extraños y empezó a tener mucha digamos en los años 60 estamos hablando en el boom de las nuevas de las nuevas filosofías y nuevas corrientes filosóficas religiosas y Harald no encontraba el sitio en la sociedad alemana estaba siendo muy juzgado en el pueblo su pueblo natal la gente lo veía con rechazo y deciden venirse a Canarias todo va transcurriendo de manera normal hasta que nace su hijo Frank y el padre decide que aquel niño que nace era la reencarnación de Jesucristo el Mesías el salvador esperado por todas las religiones y aquel niño empieza a crecer pues siendo el patriarca de la familia todo lo que él decía se convertía en ley era tanto que por ejemplo la madre para retirarlo de todo lo que era todo lo que era la impureza de la humanidad pues decide mantener relaciones sexuales con su propio hijo y obliga a sus hermanas a mantener relaciones sexuales con el hermano bueno aquello era un verdadero madre magnum de locura y hasta que un día la madre no atiende a una de las peticiones de Frank del hijo y este con un perquero la mata le da un golpe la deja en el sitio la deja inconsciente y este hombre pues no se le ocurre otra cosa sino llamar al padre y empezar a diseccionar a la madre le empiezan a cortarle los senos a extraerle los órganos sexuales se cree que todavía la madre seguía con vida y una vez que terminaron con la madre empiezan con las dos hermanas con Petra y con Marina una de las más pequeñas digamos Marina era gemela con otra la otra se encontraba en una casa en la laguna trabajando para un médico alemán y escapó de este ritual bueno no solo ya cuando tenían todas las partes separadas empezaron a clavarlas en las paredes digamos como símbolo de trofeo para exponer cuáles eran las partes impuras y las partes pequeñinosas de una mujer en un momento de cordura algo que como que les ilumina Harald y Frank se dan cuenta que la que han liado y se van hacia los cristianos intentan buscar un avión no hay ningún no hay ningún vuelo no tienen los pasaportes encima se dan cuenta que no tienen pasaportes van a gastar los cristianos en busca de un conocido y cuando cuando se dan cuenta que la hermana más pequeña va a ir a la casa va a descubrir aquel 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 o sea todo aquel escenario y antes de que la pudiera gritar y que la pudiera avisar decide ir a buscar a la hija más pequeña para convencerla convencerla significa quitársela del medio posiblemente era para quitarse a cualquier testigo o a cualquier persona que los pudiera imputar suben hacia la casa de este médico abren la puerta Julia que era la más pequeña los sale y empieza a contarle lo que han hecho que era un poco más o menos un mandato de Dios que les había dicho que tenían que sacrificar a sus madres y sus hermanas y empiezan a contar lo que habían hecho el médico que se había quedado detrás de la puerta porque no les gustaba a estos dos ni un pelo escucha aquello aterrorizado y una vez que se marchan llaman al cónsul alemán el cónsul alemán pone en conocimiento a la policía y la policía se persona en aquella calle en aquella casa de aquella calle céntrica santa cruzera y lo que descubren allí como les comento los deja pálidos y estupefactos aquello era un digamos un mercado de los horarios se les da casa dos alemanes en el año 1970 dando vueltas por Tenerife no era como ahora se les se les pilla enseguida y se les se les lleva pues a prisión al juzgado y el juzgado aquí tienen ustedes a estos dos angelitos el padre y Frank Alexander Harald y Frank se les lleva al se les lleva al manicomio donde manicomio hospital psiquiátrico luego pero en aquella época todavía se les llamaba manicomio y donde tenían que pasar una gran temporada a la sombra este es el juicio miren la cara del hijo bueno este es el padre pero la cara del hijo creo que lo dice todo y yo creo que la mirada de los dos policías lo dice todo miren pero miren la cara de 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 aquí de de este individuo bueno según cuentan las crónicas llegado los los a mediados de los 80 se logran fugar de la cárcel supuestamente se fuzgan del manicomio y no se les ha vuelto a ver un perro hay quien cuenta que estos dos nunca llegaron a entrar al manicomio o sea que muerto el perro se acabó la rabia no iban a estar con con juegos de de que volvieran a hacer alguna cosa así hay quien dice que les dio un paro cardíaco y bueno murieron dentro de la cárcel etc hay varios rumores lo que si es verdad que no están no han aparecido y se le y se les considera prófugo de la justicia española la hija más pequeña Julia Alexander Julia Alexander se cambió el nombre vive esa mujer pues vivirá bonamente como pueda con todos estos recuerdos y bueno pues también desapareció del mapa y nunca más se supo de ellos pero lo que si quiero es que vean esta cara que da verdadero pánico y terror y hablando de crímenes rituales y de crímenes heavy esto de heavy cuando hablamos hablamos de crímenes heavy metal nos vamos a un caso muy muy célebre el crimen de las espiritistas de tele el espiritismo aunque no lo crean fue algo muy muy usual en canarias podríamos pensar que nuestra puede haber venido la herencia por parte de los británicos pero no viene por sobre todo por nuestra nuestra inmigración cubana cuba de cuba entró en canarias aunque absolutamente no tiene nada que ver repito no tiene nada que ver la masonería el espiritismo y también la santería bueno la santería ya había habido ya contactos pero entra digamos finales del 19 principios del 20 es cuando empiezan a haberse ya manifestaciones más notables en canarias y viene de nuestra herencia cubana digamos de nuestro contacto con Cuba y este es el caso del espiritismo de la espiritismo de la espiritismo de tele era digamos absolutamente normal que bueno aquí en la gomera en Hermigua se sabe de sesiones espiritas de gente que quería contactar con sus difuntos porque querían pues para preguntarle cosas por ejemplo de guerras de herencias etcétera o simplemente por saber de ellos y se creía que bueno que que había gente que con una serie de entrenamientos y de técnicas podía contactar con el otro lado con el más allá algo que le pasó a digamos a a a cubana una de las hijas que se creía que digamos estaba perdón a candelaria valido que se creía que tenía un contacto con el más allá y nos vamos a este matrimonio con estos hijos francisco valido y aurelia calisto que eran los padres juana maría del pino y candelaria valido una familia ellos tenían unos hijos todavía tenían tres hijos más que estaban en cuba pero el francisco que era este señor que está aquí perdón que se me acaba de ir a este señor que está aquí digamos que hacía de hermano mayor un hermano que los otros eran muy mayores se habían independizado y vivían en cuba pero este hermano digamos que era el que hacía las funciones de hermano mayor y de hijo de esta familia francisco en una de las epidemias de la tuberculosis que entraron a principios del siglo XX él la contrae y muere y aquí es cuando digamos empieza a desatarse todo una serie de calamidades fue tanto lo que les afectó a la familia que intentan por todos los medios contactar con el arma de francisco y como les digo candelaria que supuestamente era la media de la familia en una sesión contacta con el hermano y le dice que está en el purgatorio que se encuentra muy solo y que necesita compañía para poder trascender hacia la luz empiezan a mirarse las hermanas y los padres y deciden que la más pequeña Aurelia Valido es la que tiene que ser sacrificada para irse a hacer compañía al hermano Aurelia que aquello como que no lo entiende muy bien y empieza a ser digamos a ser reticente una cosa es hacer digamos una sesión de espiritismo y otra cosa es que te maten para irte al otro lado así que los padres y las hermanas mayores empiezan a planear cómo sacrificar la vida de Aurelia para que estuviera con su hermano francisco en el más allá y deciden llamar a José Macías Gregoria y Concepción Sánchez e Insidora Alema todavía a día de hoy no se conoce muy bien cuál es el papel de esta gente pero estaban por la casa y estaban en el día de auto Aurelia la cogen con fuerza la tumban sobre una mesa y empiezan con una aguja de estas que se dedican para ser corcher empiezan a hacerle todo tipo de incisiones más de más de 100 incisiones se le hace imagínense el dolor tremendo que tiene que sufrir que ha sufrido esa mujer para morir la chica empieza a gritar no muere la estrangulan tampoco se forcejea y le dan un golpe seco y la mata a todo esto he oído gritos un médico que vivía cerca de la calle tampoco voy a decir la calle es verdad que la casa yo estuve por fuera donde ahora se me levanta un edificio nuevo es verdad que la calle no se comenta no se dice porque tampoco como les comento tampoco es de buen gusto tener a gente por fuera curioso pensando que ahí va a ser este asesinato tan pues tan demencial bueno un médico que estaba por la zona se la despiertan han oído gritos en la casa de los validos este médico llega allí diciendo bueno si pasaba algo que que era que problema había ve que los que están allí todos los presentes están de manera nervioso y por lo visto el hombre ve por el rabillo de ojo el cadáver de Aurelia tendida en un charco de sangre él intenta bueno que es aquello empieza a preguntar y el padre pues digamos y los que estaban allí echan al médico pues entre empujones y que allí no ha pasado nada este hombre se va hacia al cuartel de la guardia civil comenta lo que ha visto y aquellos cuando empieza pues a salir a la luz todo lo que ha pasado toda esta gente los padres y la hermana fueron exonerados pasaron una larga temporada en el manicomio al cual se le se le dijo que estaban en plena en la nación mundial pero es verdad que los otros los otros que están por ahí al cual todavía la justicia pues no llegaron a ir a la cárcel fue un caso que trascendió y un libro en el año 1931 se llama el crimen de las espiritistas de Telde pues volvió a sacar a la luz este caso pueden encontrar ustedes como siempre les digo todos los casos que yo les estoy contando pueden ustedes escucharlo a través de iVox el programa crónicas de San Borondón tecleen crónicas de San Borondón y el caso que quieran ustedes de los que les he comentado y este crimen de la espiritista pues está muy tratado se ha trillado mucho en el programa y también lo pueden ver ustedes en documentales por ejemplo en reportajes de cuarto milenio y hay algún que otro documental hecho por televisión española sobre este caso un crimen que que puso los pelos de punta y que fue también un mazazo en la sociedad primero porque este hombre Francisco Valido era un hombre muy respetado en Telde era jefe de la oficina de correo y aquello fue pues trascendió pues a algo como una locura que transitó en aquella casa y que acabó con esta chica con la que tienen ustedes aquí con Aurelia con Aurelia Valido que tenía solamente 21 años y nos vamos a ir por último hacia Teguise el lanzarote este caso se lo debemos a un libro que luego se los recomendaré y también a el amigo y compañero José Gregorio González que puso el foco en este caso y lo llevó hasta Cuarto Milenio también hay que decir que los misterios canarios y los temas canarios en Cuarto Milenio son bastante vistos son de los más vistos por ejemplo el otro día les hablé del caso Galar que durante mucho tiempo no sé si todavía sigue siendo el más visto de toda la historia de Cuarto Milenio bueno pues este caso pues dio dio mucha dio mucha talla y a través gracias a este libro y a esta digamos a esta difusión en medios generalistas a nivel estatal a nivel nacional pues le volvió a dar fuerza y se llama el crimen de las hermanas Cruz y es un crimen que a cuál más es perpéntico de la de las dos hermanas María Rosa del Rosario Cruz Bello ella regentaba una venta una tienda de una venta como le explicaba antes y era una mujer con bastante posible en aquella época una mujer recia bastante seca muy digamos muy muy digamos seria una mujer que de estas con empaque que pues bueno regentaba una tienda y tenía dinero pero no se relacionaba con el resto de la población una mujer que vivía para para y por por y para sus negocios un día estos tres señores llamados Luis Hernández Tomás Valiente Morales y Marcos Concepción Pérez deciden entrar casi a última hora a la venta María del Rosario está allí le despacha unas bebidas y cuando María del Rosario cree ya que es prudente que es una hora para cerrar que una hora que ya no deben estar aquellos señores allí así se lo hace llevar y estos tres deciden asesinarla la la matan le roban y se mandan y se van hasta ahí bueno pues nada al otro día se descubre el cadáver se empiezan a hacer las pesquisas no se da con 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 los asesinos en una primera en una en una primera estancia y el juez eh presionado porque tenía que buscar un culpable le endosan muerto nunca mejor dicho a la hermana a la hermana menor de María del Rosario a Petra Cruz Bello una mujer que bueno que como les digo digamos era tenía un carácter difícil María del Rosario y como y había tenido sus más y sus menos con su hermana pues eso eso es lo que el fiscal eh concluye de que por movido por la envidia o vaya hasta saber por 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 porque otra cosa más mata Petra mata a su hermana a Petra se le mete en un calabozo se le mete en la cárcel de Lanzarote ahí es violada queda embarazada da luz le retiran al niño lo dan en una casa de acogida Petra nunca va a conocer a su a su a su hijo y acaba con sus huesos en un en un manicomio donde moriría por eso es el doble el doble crimen la digamos el estos tres fueron fueron cogidos más tarde porque uno de ellos delató pero ya como el caso había prescrito y las dos hermanas pues ya se encontraban bajo tierra fue un caso que un ex policía del puerto del rosario perdón de arrecife volvió a sacar y fue haciendo investigaciones y llegó a reconstruir pues la noche del crimen y llegó a poner nombre y apellido a estos asesinos pero como les comento años más tarde aquí ven más o menos la hacienda en Teguise Teguise es la antigua capital de Lanzarote una casa que está pues derruida aquí ven las cuentas de la venta las cuentas esta es la letra de Petra de Petra Cruz Bello pero de María de María Cruz Bello y aquí tienen ustedes a José Gregorio González y a Francisco Pérez Caballero hijo de Paco Pérez habían quien hicieron en la crónica para Cuarto Miren un caso que les recomiendo que busquen las hermanas Cruz porque yo simplemente les he dado unas pinceladas a brolla a brolla gorda pero un caso que es triste triste primero por la primera víctima mortal y sobre todo por la soledad imagínense la injusticia que se hizo con la hermana pequeña a la cual se le encierra en un manicomio siendo ella inocente y se le veja se le tortura para que confesara un crimen que ella nunca había cometido como siempre les recomiendo un libro o libros siempre en mis charlas y les voy a recomendar Crímenes de las hermanas Cruz de la periodista y escritora Concha de Ganso en ediciones remotas donde se novela y se cuenta toda esta historia también tienen ustedes pueden ustedes escuchar el podcast correspondiente Crónica de San Borondón y pueden ver ustedes el reportaje en Cuarto Milenio para mí como siempre es un placer estar aquí con ustedes me gusta prepararme temas nuevos buscar nuevos retos y contarles historias siento al principio que hayamos entrado venido pero bueno tengo la verdad que tengo no tengo la la técnica suficiente para poder transmitir de manera de manera notable o sobresaliente y espero pues bueno que hayan pasado ustedes un ratito muy posiblemente estas charlas con el tiempo pues irán tornando en vídeos en vídeos de YouTube más cortos con historias y bueno estamos barajando la idea de hacer podcast también poner a la radio a la voz y imagen y que ustedes pues bueno a través de de la de la palabra que ustedes pues se vayan haciendo una vayan buscando información o sea vayan ustedes utilizando su imaginación estamos en eso barajando vídeos podcast todos juntos haciendo más charlas no lo sea como siempre pónganse en contacto conmigo para temas nuevos para para ver qué les gusta qué no les gusta de de todo aprendemos tanto de la de los comentarios pues positivos como de las críticas vamos aprendiendo sé que lo del sonido ha sido un pedaero problema pero intento eh intento arreglarlo lo buenamente que puedo para mí como siempre les digo un placer estar aquí con ustedes desde San Sebastián de la Gomera mi nombre Carlos Jesús Pérez Simanca buenas tardes feliz semana y nos queda pronto para salir a la calle gracias por estar ahí por verme un abrazo para todos gracias por ver el video